WhatsApp ha anunciado un cambio en su política de privacidad que ya ha comenzado a aplicar entre sus usuarios. La principal característica de esta nueva política de privacidad es que compartirá nuestro número de teléfono con nuestra cuenta de Facebook, con el objetivo de hacer una conexión entre ambos servicios. Argumenta que el objetivo de esta acción es combatir contra el spam, presentar mejores sugerencias de amistades y anuncios, o hacer más precisas las estadísticas del servicio. Y también explican que nada de lo que compartas en WhatsApp, incluyendo tus mensajes, fotos e información de perfil, será compartido en Facebook. Si eres de los usuarios que no tienen ningún problema en compartir el teléfono entre las dos aplicaciones, pues simplemente acepta las condiciones. ¿Se puede evitar esta nueva política de privacidad? Sí, sí puedes evitarlo, pero solo tienes 30 días desde que recibes el mensaje que insta a aceptar las nuevas condiciones de privacidad. Para evitar aceptar las condiciones y que no se comparta tu número de teléfono, una vez recibido el mensaje, como puedes ver en la pantalla que te mostramos a continuación, antes de presionar en aceptar, debes de hacer clic en el LED que aparece en azul en la pantalla. Después de dar ahí, aparece un nuevo texto con una casilla preseleccionada que, si desactivas, evitarás que WhatsApp acceda a tu teléfono. Te pedirá que si estás seguro de que quieres desactivar esta opción, que una vez lo hagas no podrás volver atrás. Así que piénsatelo y si efectivamente no quieres compartir esta información, pulsa y ya no lo harás. Si este vídeo ya llega tarde y ya le diste a aceptar sin leer, algo que hacen la mayoría de los usuarios y que las compañías se aprovechan de ellos, todavía tienes 30 días para evitar exceder tus datos. Para ello, te vamos a explicar paso a paso cómo hacerlo. Tienes que entrar en WhatsApp. Una vez dentro del WhatsApp, te vas al menú de WhatsApp, como puedes ver en la imagen. Seleccionas ajustes. Se despliega un menú. Dentro del menú, pulsas en cuenta. Se te desplegará otro menú, en el cual verás que pone compartir la información de mi cuenta. Ahí es donde debes desactivar esta opción. Aún así, te pedirá que si estás seguro de que quieres desactivar esta opción, que una vez lo hagas no podrás volver atrás. Así que piénsatelo y si efectivamente no quieres compartir esta información, pulsa y ya no lo harás. Aún así, y a pesar de todo, aunque desactivemos esta opción, WhatsApp nos advierte que hay ciertos datos que sí se compartirán con Facebook. ¡Gracias!